¡Oye! ¡Ru-gueta! ¡Vaya caballero! llegó Ruperta la Caimana con el neón prendido que dice, bella bella, bella que soy déjame decirte este maquillaje de mi amiga Marisa, ok íntima amiga mía y miren, miren los collares que me regalaron ok, y el traje de Bligi allá en Miami, ok no me portes a nadie, Bligi verdad, muy amiga mía íntima, hoy no tengo el pañuelo porque ustedes saben, porque me han confundido con la bubu que sucia soy y no tengo que tapar la olla porque estoy así con un traje medio largo tú me entiendes, bueno saludos a los caimanes, camarógrafos muy amigos míos, íntimos y hoy tengo a una gran amiga mía íntima, tu nombre para efecto del récord Natalia Lugo lo que pasa es que estábamos relajando fuera de cámara, que muchas Natalias ay, como que está, aplauso para Natalia te digo aquí directamente desde mi casa en Cataño Natalia Lugo tú no eres familia de de Daniel Lugo el actor bueno, me lo mencionan bastante puede ser en la sangre y la hija que es muy buena actriz sí, no los he conocido íntima amiga mía pues preséntamela íntima, te la presento y todo venga acá, tú eres actriz cartante perfomera vaya, haces personajes estudiantes comunicaciones cuéntame cuéntame qué te dio con meterte en esta mogoya porque esto del arte es como una mogoya porque déjame decir que hay sí chica personas como ustedes que abrieron paso para nosotros que nos inspiraron con personajes en Puerto Rico yo veía muchas televisiones de niña y siempre me encantó la arte siempre me encantó lo que es la música el entretenimiento me encantó la magia que está detrás de hacer sonreír y capturar un público y tal vez darle un momento de alivio de una semana de mucho estrés y eres muy guapa Natalia déjame decir y usted también ay gracias yo estoy buenísima que sucia soy ven acá Natalia y te gusta más la comedia que el drama o ambas cosas amo ambas cosas por lo que son pero la comedia creo que sabes que me gusta más la comedia y has hecho drama he hecho drama pero tengo más experiencia en comedia muy importante y en cuanto al canto qué estilo te gusta me gusta el pop me gusta la música que viene del sentimiento soy cantautora que más me gusta o sea que escribas también oye la calmana no la cortesga a nadie ok y que talento gracias oye ven acá y entonces has grabado algo si tengo un álbum que se llama Fuera del Marco quiero invitar al público a escucharlo para todas las edades Fuera del Marco del Marco y es un álbum bien variado tiene todo tipo de género tiene influencias de jazz tiene reggae tiene un poco de rock y es porque en Puerto Rico se escucha mucha música y a veces entramos en estas cajas y en estos marcos que dicen ah pues tú eres tal cosa eres una cantante de música urbana eres una cantante de música latina y yo quería abrir ese ese marco y salir más allá porque Puerto Rico es rico en cultura si nosotros somos somos un arco iris somos un arco iris déjame decirte oye me encantan tus tatuajes que tienes ahí esto fue un tatuaje que yo me hice en mi etapa de rebeldía cuando uno tiene como todo el mundo tiene yo tengo un tatuaje aquí en la teta que es una cosa tú no viste ¿verdad? te acuerdas cuando tú viste conmigo yo tengo una amiga que tiene uno también que está Jordan aquí ¿en la teta? se llama Francesca y que es un pescado ¿verdad? si esto es un pez ramiresi y yo me lo hice un pez ramiresi ¿pez ramiresi? ramiresi ¿y qué es eso? el pez ramiresi es un pez bien colorido pero si está en el hábitat incorrecto se vuelve gris y pierde todo lo que lo hace especial así que en un momento de esos desreflectivos de mi vida donde me di cuenta que estaba en el entorno que no tenía que estar hice este tatuaje para recordar que siempre debo brillar muy importante tú eres natural me dijiste bueno me crié en muchos pueblos de Puerto Rico nací no me vas soy de la isla yo soy de la isla literal cuando la gente dice tú eres de la isla yo me identifico he vivido en pueblos como Ponce Guayama San Juan he vivido en mi papá vive ahora en Boquerón así que tengo mis tiempos en Boquerón tengo mis tiempos en Boquerón y Boquerón ay Boquerón es precioso eso es un paraíso yo a veces cuando me siento así estrés me llevo un caimán para Boquerón tengo un distro de soga con un brasier de soga y camino así libre por Boquerón ahí por la playa ay si chica y dejando a los hombres sin cuello me imagino si imagínate yo me he casado 19 veces me divorcie 10 y mandé a 9 palullos piuda 9 veces ok y me encantan los caimanes no los lagartijos porque para lagartijos olvídate caimanes tú sabes lo que son caimanes hombres que están bien buenos ah ok yo pensaba que eran los lagartijos por eso es que me dice Rupert a la caimana no mira déjame decirte y has montado algún espectáculo o piensas montar digo estamos en la pandemia estamos en la pandemia ahora mismo el espectáculo es en mis cuatro paredes de mi casa pero has hecho algo virtual gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer algunos conciertos virtuales y previo a eso tuve presentaciones en teatro tuve un show de comedia con Francesca yo tengo un personaje que se llama Francesca que los que la recuerdan están las que están como ¿y de qué trata Francesca más o menos? Francesca es la historia de la mujer puertorriqueña yo siento que saqué mucho de nuestra cultura desde el dubi hasta el maquillaje hasta la forma de hablarnos que estamos así como bien castracando la cara y pues Francesca es algo que está en mí desde que yo era muy chiquita y en mi familia y en todo Puerto Rico en todas las esquinas hay una Francesca yo siento que dentro del corazón de toda Boricua está Francesca y en un momento de dificultad ese personaje tomó fuerza en mí y tuve algunos años haciéndolo públicamente y en televisión y fue bien bonita esa experiencia ¿ah sí? ¿estuviste en televisión ¿en dónde? en Pégate al Mediodía ah Pégate al Mediodía yo me acuerdo de ti chica ¿tacó la teca en chica? claro que sí muy bueno oye déjame decirte que el arte el arte hay que nacer ¿verdad? yo creo que tú desde chiquita sabías y estabas clara de lo que querías yo siento que fue algo que Dios puso en mi corazón desde niña y lo reconocí yo sabía que esto es lo que yo nací a hacer y no quería hacer otra cosa que no fuera lo que me apasiona porque no yo quiero vivir una vida plena no quiero vivir una vida tal vez a veces la gente coge caminos cómodos por eso de pues no la inestabilidad económica que viene con la carrera pero yo soy una mujer valiente y yo siempre supe que yo nací para esto seguro que sí bueno y una me gustaría que le llevaran ya que hablaste unas palabras tan lindas algún mensaje ¿a qué cámara señor director? a esta para las personas que quieren seguir en el campo del arte tú me entiendes en el campo del canto del arte en general ¿qué tú les aconsejarías a esa juventud? bueno lo primero que le te digo es ten fe porque eso es lo que te va a seguir abriendo puertas con eso vas a poder caminar fuerte y tener tu frente en alto y porque es un ambiente bien pesado es un ambiente bien difícil es un ambiente de mucha competencia mucha presión muchos ojos mirándote muchos ojos juzgándote así que la fe sin duda va a ser algo que te va a mantener en tu centro en tu identidad y vas a saber quién eres y nada te va a detener aparte de eso ama lo que haces diviértete los artistas somos muy bendecidos lo hacemos para para traer alegría para traer esperanza para traer felicidad así que no tengas miedo y diviértete haz lo que te gusta con pasión pero si lo vas a hacer zúmbate con todo aplauso caballero qué palabra hermosa déjame decir que cada gente en el monitor porque aquí yo tengo una producción de tres pares casones caballero y tienes una cara preciosa tú sabes para qué para cine de verdad no te ha gustado hacer cine me encantaría he tenido la oportunidad de trabajar producciones puertorriqueñas de cine estoy ahora tocando puertas en Estados Unidos a ver si viste que la negra es bruja a ver si me sumo para allá si lo pueden poner en sus oraciones yo creo mucho en que la fuerza de todos juntos abre puertas que uno no se imagina y pasan milagros que bueno la verdad que ha sido un honor tenerte aquí este verdad que sí para mí ha sido un honor estar aquí ay que linda caballero yo estoy yo me siento en gracia gracias por esta oportunidad seguro que sí esta es tu casa te gusta cafecito me gusta cafe pues después de que cortemos te voy a a dar un cafecito puya pero con limón nunca lo he probado con limón con limón si en vez de azúcar negro azúcar regular azúcar eso lo aprendí yo de un amigo mío cubano un caimán un caimán cubano guapísimo de Cuba tú me entiendes ay yo tiempo y entonces pues yo viajaba a Cuba ok no me corté de nadie te gustas con gris ay me encantas con gris seguro que sí y un prieto precioso verdad un negro aquí un posado a una vida ok que sucia soy vamos a darle un fuerte aplauso a esta caimana y gracias por venir aquí bueno nos vemos y que a mí nos vemos